Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente hermosa, esa gente bonita que sigue a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, con todo el deseo del mundo de llevarles a ustedes todo lo bonito que llegó hoy día aquí a las instalaciones del Dian y aquí en San Rafael Cedro, mi gente, así estamos a esta hora ¿Cuánto estás pidiendo por ella, campeón? 12, ¿y por la pinta? 11 ¿El torito de esta, de la que está aquí a frente? ¿Terdera son las dos? Bueno, mi gente, aquí estamos, miren 12 y 11 es el precio de este, de las vacas lecheras aquí En San Rafael Cedro, mi gente, así están, miren También de dinero, el señor solicite la cala unidad 1200 dólares es el precio de esta bonita vaga Con esta bonita y hermosa La pernerita que está más, estas tonteras que estamos viendo en este momento De atrás para adelante, de adelante hacia atrás Así es como andamos a esta hora nosotros Hay ardor, hay dolor, hay una infección de los riñones Y están llevando siempre lo mejor, mi gente Para que la luz terrible, para que la luz terrible, con impacidad a la tierra que están en esa A la de la que está en esa Impídanme el tratamiento Están de acoparando en este momento Y mostrándome el tratamiento Y mostrándome el tratamiento Así 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 están hechugas como siempre buscando para la hembra que padece de dor de dientes, matriz, ovarios, flujo blanco, flujo amarillo, adelantos, atrasos o hemorragias y ha venido también la resistencia del parásito la resistencia del amíbal, la patria, la lumbriz y la solitaria las cárides y todo tipo de parásitos, señor pídame acá su tratamiento también el tratamiento para la búsqueda lástrica y nerviosa ¿para qué? para ese fuerte dolor de cabeza, nervios alterados pídame el camporón con neurobión son 30 vitaminas por un dólar ayúdame el anillo al crecimiento y el desarrollo pídame el camporón y neurobión también hemos traído, oígame bien para la de personas que padecen esa cruz aguda protecagadora, protecagadora pídame el tratamiento para esa cruz aguda, protecagadora así está aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí están estos bonitos y hermosas vacas mi gente y nosotros ahí está el tratamiento ahora tenemos un tratamiento aquí en el tratamiento en su pedadito en su pedadito así está muy bonito él viene así está para adelante es para un disparacita le importa el pulifica la sangre sus animales bombarde el sopa un duquillo la diarrea No me le haces dando cualquier cosa, démele panacur, contiene el cuero como el tabo 3M, le desparasita y le muerta, le purifica la sangre de sus animales. Comparte suerte, coquillo de amea verde, démele panacur, le haces para combatir toda enfermedad de sus animales. También le quiero dejar, señor, que me gusta la austega, démele para el niño que no le camina bien, para ese niño que no le camina, para ese niño, y para usted, señor, que tiene el mundo que no le camina, aquí está el Rafael Cedro, mi gente como siempre, nosotros. Miren la ubre que tiene, esta majaquita que tiene, aquí con su respectivo guarito, miren. Bien elegante, con buena ubre, bonitas. Esto es lo que ha llegado hoy día, aquí a las instalaciones del Tiang, y aquí está el Rafael Cedro, mi gente. Así. Y ya estamos ahí, estamos ahí, como siempre, buscando, ¿verdad? Buscando los precios, buscando... Todo lo que ustedes quieren ver, lo que ustedes necesiten, mirar aquí estamos a esta hora. Buscando, buscando, llevando siempre, todo lo mejor, ¿verdad? Todo este, bonitas y hermosas vacas que estamos en este momento. Aquí mostrándoles. Menen, menen. Así está la ubre que tienen estas bonitas. Así amaneció este día, la mañana. Este día, sábado, 15 de enero, mi gente. Sábado, 15 de enero. Aquí en lo que son las instalaciones del Tiang, aquí en... Orina, orina, orinadera. ¿Quién está, Rafael Cedro? Miren. Orina, 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 amarillo, caráxula. ¡Ahora! Desinflama los riñones, desinflama la viñones. Así es, compañero, ahí está ahora, mi gente. Venimos. Miren, aquí están las yuntas. Las yuntas. Para los riñones, para el manzuelito. Para el jardón, adornar caráxula. Aquí están las yuntas, mi gente. Donde, como siempre, ¿verdad? Ahí están las yuntas, que nunca deben de faltar. Aquí está, vamos a ver si encontramos los precios de estas bonitas y hermosas yuntas. Ahí están los toros también. Aquí en lo que es las instalaciones del Tiang, aquí en San Rafael Cedro. Y aquí está, todo lo que ustedes anden buscando. Aquí, lo podemos. Ahí están. Ahí están las yuntas. No encontramos la persona adecuada para preguntar por los precios de la yunta, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar, como siempre, buscando. Y hablando de nosotros. Mira esta bonita vaca. ¿Cuánto están pidiendo por la vaca, campeón? 8.75. 8.75. Chulada de toro. Chulada de toro. Sí. Chulada de toro. Con la guilla. Sí. La oreja que tiene, bien elegante. Con la guilla. Tercer parto. Segundo. Segundo parto. Está joven. Aquí ya. Jovencita. ¿Hay futuro con ella? Sí. No se ha leído. ¿Cuánto está dando la leche ahorita en el segundo parto? 8. 8 botellas. ¿8 botellas? Así es el precio también. Así es el precio también, sí. Porque eso es lo que miramos. Y eso es lo que la gente quiere saber. Los precios. De todo. Para, verdad. Sí. Ellos los comparan con los precios del tránsito. De Santa Rosa. Sí. Ahí está. De... De... Casi la mayoría de... De Tiangues del Oriente, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora vamos a venir aquí a la zona central a ver cómo... Cómo se encuentra hoy día el comercio del ganado. Miren mi gente. 8.50. Es el precio de esta bonita y hermosa vaca. Con esta... Con este precioso toro que estamos en este momento. Miren ese pedito bien elegante. ¿Cuántos días tiene de nacido? 15. ¿15 días? Ahora justamente tiene 15. Va a ser grande. Sí. Es tamaño, el tamaño de toro. Un torneo. Así es como nosotros. Mi gente, vamos a continuar. Nosotros siempre buscando los precios. Para esa gente que anda buscando los precios. ¿Verdad? Que anda buscando siempre los precios del ganado. Ya andamos nosotros como siempre. Buscando y llevándoles a ustedes siempre. Todo lo que ustedes quieren mirar. Quieren observar. Sí, estamos viendo. Ahí están las yuntas de los dueyes. Ahí están esas yuntas. Grandes. No sabemos quién es la persona que los anda. ¿Verdad? Para preguntar por... Para preguntar por el precio de ellos. Pero vamos a ver si... Si continuamos como siempre buscando... Y llevando lo mejor para que ustedes tengan conocimiento de cómo se encuentran hoy día. Hoy día, ¿verdad? Aquí lo que es el Tiangue. Aquí en San Rafael Cedro. Es una plaza bastante bonita. Bastante elegante. Donde siempre se califica por traer... Y el ganado. Aquí están las yuntas. No sabemos quién andan las yuntas. Para preguntar por los precios. Aquí tienen este... Ese bonito y hermoso toro que estamos en este momento. ¿Cómo está el profesor? ¿Cuánto está pidiendo por el toro? No sé. ¿No? Está chulo ese. ¿Ah? ¿De qué está pidiendo por el toro? ¿9.50? ¿9.50? Bueno, mi gente. 9.50 para esa gente que anda buscando... Buenos toros para sus corrales. Aquí estamos reportándoles a ustedes. En su canal favorito. El Salvador Mejorando Vida. Para toda esa gente del extranjero que anda buscando buen toro. Aquí estamos. 9.50 dice el patrón que está pidiendo por este. 12.50. ¡Oh! Yo ya le estaba bajando bastante. Ya le estaba bajando la ganancia, mi gente. 12.50 dice. 1.250 es el precio que está pidiendo aquí. Mi amigo. Por este bonito y hermoso toro que estamos... Che, mandale. La verdad ya le estábamos quitando... Que... Que... Trescientos... 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 Trescientos cincuenta. bien jovencito ya trabajando bien trabajando ya bueno mi gente para que ustedes tengan conocimiento de cómo se encuentra el precio del ganado de los toros de la yunta y la yunta suya también o solamente el toro hoy si buscó buena sombra verdad este árbol si queda quedó ahí con manillo al dedo bueno mi gente así nosotros estamos como siempre buscando y llevándole lo mejor a cada uno de ustedes